Sí, el equipo lo ha dejado todo hasta el último día, hasta el último minuto. Creo que hemos hecho un buen partido, hemos tenido ocasiones, la primera parte nos hemos tenido encerrados. Nos ha costado, no hemos podido hacer el gol y se nos ha ido la categoría. Sí, es una pena porque, bueno, como he dicho, segundo año en la historia de la Sociedad Deportiva Busca en primera división y que la gente no la haya podido disfrutar aquí con nosotros, ver este estadio lleno, que te llevan volandas. Estamos deseando volver a tenerlo y, bueno, el año que viene esperamos que puedan venir, contar con su apoyo, dar las gracias porque lo que hoy antes del partido ha sido increíble. Cuando vas en el autobús y ves eso, no sé, es la hostia darle las gracias y decirles que volveremos sin reblar y hasta el final.